Eres tú, la chica de mis sueños, la que me eleva hasta el cielo, la que me amarran beso a beso, soy la de caricia pura, la que me lleva a la locura, una obsesión que no tiene cura, la capitana de mis locas aventuras, la dirección de mis hermosas fantasías, la que le da más vida a mi vida, y es que tú estás hecha a mi medida, y eso eres tú, la que me sana a beso a beso, soy la mujer que en el suelo, me hace vivir todo del cielo, y me parece que es un sueño, y es que eres aquella que me llena el alma, la que me sube al infinito, por la que muero y resucito, eso eres tú. La que me da más vida a mi vida, y es que tú estás hecha a mi medida, y eso eres tú, la que me sana a beso a beso, todas las heridas, y eso eres tú, la que me da sin condición todo su amor.